Comercial Americana, eh, a ver A ver si nos acompaña también, eh Yo te quiero, fuera de un poco, inacansable Yo te quiero, irreversible, más intonjable Tus ropas caen, lentamente Soy un eucía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te exigirá pensar, hasta donde llegue Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi versión americana Es una condena agradable El instante anterior Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la jornita Casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Sé que te exigirá pensar, hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi versión americana A través de mi versión americana Es difícil de creer Es difícil de creer Tus ropas caen, lentamente Tus ropas caen, lentamente Soy un eucía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te exigirá pensar, hasta donde llegaré Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré Sé que te veré Sé que te veré Sé que te veré Sé que te veré A través de mi versión americana Muchísimas gracias Muchas gracias Ahora bajamos a saludarlos Gracias